¡Hey! ¿Qué rollo chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Lleva bastante tiempo sin subir un video nuevo, pero lo que pasa es que tuve un problema esperando una figura que quería que me llegara para hacerle su unboxing y al final de cuentas todavía no me llega, así que tendrá que esperar. Pero ese video va a estar muy cool. Y bueno, el día de hoy estamos aquí presentes para abrir una figura de mis personajes favoritos de terror. Yo creo que la mayoría de todos lo conocen. Es muy popular, de los años 70, 80. Ha tenido bastantes películas. Es causante de que de pequeños tuviéramos muchas pesadillas. También de grandes. Sus poderes considero que son geniales. Su historia también, el tanfondo. El actor que lo maneja, que lo presenta. Es por eso y muchas más mi lecture favorito del terror. Y bueno, para ya callarme y ya dejarme de rodeos, está Freddy Krueger. El señor de los sueños, el maestro. Esta figura de Nekka, de A Nightmare on Elstrip, pues ahí en la calle Ong. La verdad, cuando la vi, me gustó bastante el diseño de Freddy. Ya había visto hace tiempo las figuras de Nekka de Terror. Y consideré que primero tenía que comprarme un Freddy, ya que es mi personaje favorito. Que me acuerdo que de pequeño. Me gustaba mucho con la canción. Está genial la figura a simple vista. Ahorita se las voy a enseñar más de cerca. Pero, wow. Los detalles. El parecido es muy exacto. Esta figura en especial es de la primera película. Así que eso la hace aún más especial. Tiene accesorios muy buenos. A lo que estoy viendo. Es la versión Ultimate. Creo que también Nekka sacó versión estándar. Así es en la caja que tiene doble vista, como esta. También hay versiones de Clothes, que tienen ropa esa, tienen ropa de verdad, tela, pues, para que lo entiendan. Se me hacen muy cool esas figuras también. Pero, dije, ¿por qué no empezar con mi figura, con mi personaje favorito de terror? Que es Freddy. ¿Por qué no comenzar esta colección de terror con Freddy? Ya después lo complementamos con un Jason también. No soy muy fan de Jason, pero la figura se ve genial. Un Michael Myers también. Tengo muchas ganas. Un Chucky. No, Nekka tiene un sinfín de figuras de terror muy buenas. Y a lo que venimos. Mejor ya me cae. Y vamos a inspeccionarla más de cerca. Y vamos a ver quién nos ofrece esta figura de Freddy, Ultimate de Nekka. Y vamos a ver por qué vale la pena totalmente. Vamos. Y bueno, aquí tenemos la figura más de cerca para ustedes. De Freddy Krueger. De versión Ultimate de Nekka. De la película de Armament on the Street. O La Pesadilla en la Calle Up. Ahí vemos algunas imágenes de la figura. De los accesorios que nos trae. La parte donde se quita la parte de la cara a Freddy. Cuando se corta un dedo para asustar a Nancy. El teléfono. Esa escena épica que le saca la lenguilla ahí por el teléfono. Y tenemos a Freddy. A Freddy aquí. Más a detalle. En su sombrero. Lo pueden ver. La descripción de la película. Como una subnosis. Los accesorios. Como les comenté. Aquí está pues. La carátula de la. De la caja. De la figura. Tenemos. Ahí tenemos a. A Nancy. Aquí Freddy aterrándola. Vamos a abrirla. Y aquí está por dentro la figura. Aquí tenemos. La imagen promocional. De la figura. Que vienen en cada. En cada figura Ultimate de NECA. En las cajas. El. El. El efecto. Este de abertura. Así como una hot toy. Y que nos incluye aquí la. Una imagen. De cómo posar tu figura. Y aquí tenemos. A Freddy. A Freddy con sus accesorios. Creo que. Se puede alcanzar a ver bien. Por. El efecto. Del reflejo. Pero aquí tenemos. Como nos muestra la caja. Los accesorios. Que nos incluye la figura. La cara falsa. Una cabeza intercambiable. Esta versión. Nos incluye. Dos cabezas intercambiables. Para nuestra figura de Freddy. O sea que. Incluye. Tres cabezas. Lo que me parece. Muy genial. O sea que. Casi. En ninguna figura. Ya te incluyen. Tres cabezas. Bueno. Dos adicionales. Aparte de la que ya traes. Tenemos. Su sombrero. Que es. Montable. Y desmontable. Tenemos. La. La mano. Que se arranca un dedo. Y. El teléfono. Como nos muestra. La parte de atrás. Y. Aquí tenemos. En el centro. La figura. De nuestro queridísimo Freddy. Esta versión. No es cloud. Me hubiera gustado. Comprarme una versión cloud. Con la. Porque. Parece más realista. La figura. Ya con la. Con la versión. De ropa de tela. Pero. Muy pronto. Muy pronto. La conseguiremos. Y la traigo. Aquí. En el canal. Y vamos. A lo que realmente. Nos importa. Que es. Abrir. Nuestra figura de Freddy. Vamos. A comenzar. Con un corte. Por aquí. Mucho cuidado. Para no dañar las cajas. Me gusta conservar las cajas. Abrimos. Esto. Y aquí tenemos. Más a detalle. Nuestra figura de Freddy Krueger. Podemos ver ahí. El sombrero. Los accesorios. Nos incluyen. Las cabezas. Los otros objetos. Y aquí tenemos. La figura de Freddy. Ya más a detalle. El molde. Me parece perfecto. La cabeza. Diez de diez. Lo esculpido. Genial. Ahí está. El guante. Con las cuchillas. Estas. Las navajas. No. Increíble. Esta figura de Freddy Krueger. De NECA. Ya. Me estoy acostumbrado. A que. Estas figuras. Tengan un buen molde. Bueno. Las que he abierto. Me parecen geniales. De momento. Ninguna me he decepcionado. Y ya. Para no ser atenta de emoción. Vamos a abrir. A nuestro pequeño. Amiguito. Vamos a sacar. De una vez. Por todas. A nuestro Freddy. Ya le he quitado los seguros. He saltado esta parte. Porque se me hace. Muy tedioso. Quitarle los seguros. De protectores. Que tomeca. Vamos a sacar. Nuestro Freddy. Y. Aquí está. De primer plano. De primer momento. Sola. Nuestra figura de Freddy. Siente. Muy ligera. Está. Articulable. Como siempre. Muy rígida. Lo he dicho mil veces. En cada video. Que saco de. Una figura de NECA. Están. Muy duras. Las. Articulaciones. Articulaciones. Es completamente articulable. Como pueden ver. La cabeza. El cuchillo. El guante de cuchillas. Wow. Está. Muy genial. Esta figura. De Freddy Krueger. Es que lo ves. Y dices. Ah. Es Freddy. Es totalmente Freddy. El molde. De la figura. Genial. Absolutamente. Hermosa. Esta figura. De Freddy Krueger. Casi todas las figuras. Que ha abierto. De NECA. Han sido de Godzilla. Y estoy acostumbrado. A que pesen. Bastantito. Las figuras. Y se me hace muy raro. Que esta. No pese. Nada. Vamos a poner. A nuestro Freddy. De momento. Por acá. Ahí quédate. Vamos a sacar. Los accesorios. Primeramente. El sombrero. De Freddy. Vamos a sacar. Una de las cabezas. Intercambiables. Aquí está. Cabeza intercambiable. Número uno. Vamos a sacar. La otra. La otra cabezas intercambiables. Número dos. Y vamos a sacar. Esta. Este accesorio. De la. De la. Cara falsa. Estas vienen protegidas. Con cinta. Para que no se caigan. Supongo. Vamos a sacar. Para retirarlas. Vienen protegidas. Con este práctico. Vamos. A montar esto para acá. Uy. Están muy. Están muy. Mírame. Y no me toques. Aquí tenemos. El accesorio. De la mano. Que se corta. En la primera película. Que sale. El chorrito de Sandra. Cuando está asustando a Nancy. Y esto está. Muy. Como puedo decirlo. Muy. Delicado. Con un jarosito. Se te rompe completamente. Este accesorio. Así que. Así que. De momento. Yo creo. Que no voy a. Manipularlo mucho. Ya tenemos. Los accesorios. Vamos a ponerle. A Freddy. Porque. Si en Freddy. Sin sombrero. No hay Freddy. Vamos a poner su sombrerito. Ahí está. Y ahora sí. Es totalmente Freddy. Claro que sí. Freddy Krueger. En la casa. Señores. Por fin. Nuestro primer unboxing. De terror. En el canal. De. El mundo de Maro. A ver que. Que accesorio más le podemos poner. Le podemos poner la mano. A ver. Vamos a quitarle. Esta manita. Y vamos a ponerle. Esta manita. Con mucho cuidado. Vamos a embonar. Bueno. Ni siquiera. Creo que ni siquiera. Embonó correctamente. Pero. Ahí está. Que no queda con esa cara. Vamos a poner una. Que tenga expresión de risa. Esta me parece. Perfecta. Está muy difícil. Poner los accesorios. Que se embona la figura. Porque. Suelen estar bastante. Rígidos. Duros. Y aquí tenemos el accesorio. Este. Que se corta el dedo. La risa. Burlesca. De nuestro Freddy. Eh. Está. Muy. Cool. Esta figura de Freddy. Vamos a dejarla. Así. Porque no quiero manipular más. La figura. Sin. Sin haber. Eh. Calentado. Los orificios. Sin albur. Obviamente. Se me hacen muy delicados. Los accesorios. No los quiero manipular mucho. Porque no quiero romper. No quiero romperlos. Impresiones de la figura. Está genial. Me gustó bastante. Buen molde. Esculpido. Las cabezas. Los accesorios. Por supuesto. Están. Asombrosos. Como dije. Neca nos tiene bastante acostumbrados. A sacar buen esculpido. De la figura de terror. Quiero. Un Malcolm Myers. Me gusta bastante. La saga de Halloween. Yo creo que. Sería un buen unboxing. Vamos a ver si podemos conseguir una figura. Ultimate. De Michael. Para traerla aquí. Y empezar a expandir más. Nuestra. Colección de terror. Freddy Krueger. De NECA. Genial. Maravilloso. Me encantó esta figura. Ya tenía. Bastante tiempo queriéndola abrir. Y mejor manera. Que mejor manera de hacerlo. En un video. Usted es mi segundo Freddy. El otro está. A ver si lo puedo. El otro está por allá. Es un animatrónico. Le falta un brazo. Lo perdí. Lo compré hace años. Hace bastantitos años. Tiene sonido. Se mueve. Está muy genial. Esa figura. Ya ha sobrevivido bastante tiempo. Y aquí lo tienen conmigo. Nada más que se le perdió el brazo. Pero vea. Lo que importa es que tiene el brazo de la garra. Y con eso es más que suficiente. Y bueno chicos. Ese fue el video del día de hoy. Aquí con nuestro queridísimo Freddy Krul. Que nos hizo el favor de venir al canal. Para hacerle un unboxing. Digno. De reconocer. Espero que les haya gustado. Mucho el video. Me ayudaría en bastante. Reventar el botón de like. Compartir con todos sus conocidos. Ya saben. Para ayudarme a seguir motivándome. Para realizar más videos. La siguiente semana. Espero que ya me llegue. La figura que les comenté. En principio. Es una figura 1.6. Escala. Va a estar muy cool. Estoy muy emocionado ya. Por realizar ese video. Y como pueden escuchar. Ya se nos vino la lluvia. Así que. Pues lo tengo que terminar el video. Antes de que se escuche. Más. Nuestra queridísima lluvia. De nuestro. Loco clima. De nuestro ciudad de Tijuana. Y sin más por el momento. Me despido de ustedes amigos. Muchas gracias por los que me han apoyado. Y espero que sigan. Aquí en el canal. Dejando su like. Les agradezco mucho. Espero que les despido de ustedes. Y que pasen unas buenas noches. Y que soñen muy bonito. Hasta la próxima amigos. Y muchas gracias por ver este video. Chao.